Música Quien llora por amor no es un cobarde Quien quiere una mujer es un varón Quien ama de verdad no es el culpable De que en el mundo exista tanta mujer linda Culpable es mi Dios Quien dice que en la vida no se ha enamorado De aquel ser tan divino como es la mujer Quien diga que también por ella se ha llorado Y hasta ha brindado copas por velas dichosas en mi amor y placer Quien no ha llorado por ella es de amor y de rabia Quien no ha sentido caricias de una linda dama Quien no ha probado lo dulce que la mujer guarda Y quien no lo ha dado todo para enamorarlas Quien no ha sentido cariño de una chica hermosa También quien no ha regalado a ellas una rosa Quien con ellas no ha vivido horas tan dichosas Quien o a cual hombre quisiera tenerlas a todas Quien dice que en la vida no se ha enamorado De aquel ser tan divino como es la mujer Quien llora por amor no es un cobarde Quien quiere una mujer es un varón Quien ama de verdad no es el culpable De que en el mundo exista tanta mujer linda Culpable es mi Dios Quien dice que en la vida no se ha enamorado De aquel ser tan divino como es la mujer Quien diga que también por ella se ha llorado Y hasta ha brindado copas por velas dichosas en mi amor y placer Quien no ha llorado por ella es de amor y de rabia Quien no ha sentido cariño de una linda dama Quien no ha probado lo dulce que la mujer guarda Y quien no lo ha dado todo para enamorarlas Quien no ha sentido cariño de una chica hermosa También quien no ha regalado a ellas una rosa Quien con ellas no ha vivido por estas dichosas Quien o a cual hombre quisiera tenerlas a todas